Tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Y ese cambio de roles que estamos hablando, llega Jessica en punto, una joven, pero esta es una joven además de bella, culta. Ella es culta, ella es culta. Está buena, está buena, inteligente, chula. Y ya, quitando el coro, nosotros los jodiendo fuera del aire, en verdad es una muchacha que lo más lindo que tú tienes es tu corazón. Y que has llegado a ganarte el cariño de un público, de un público muy controversial, porque cuando hablamos de redes sociales, hablamos de TikTok, hablamos de hate en ciertas cosas. Y tú eres una chica que has ganado tu puesto, que te quieren mucho y que además eres buena hija, buena amiga, estás buena. Buena, 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 nuestra TikToker y nuestra influencer, Nicole. Bienvenida a Jessica en punto. Gracias. Ay. Que llore. Que llore. No la permita, amiga. Lloro de una. Ay, 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 ay. Nicole, iniciemos suavecito. ¿Cuál es tu relación actualmente con Eligio Reyes? Ay, pero qué suave, muchacha. Pero espera. Pero yo pensé que... Bueno, ¿cómo te sientes hoy, amor? Sí, qué bueno. Pero es que ya, mira, hoy mi coach, Jessica, me enseñó que hay que decirle a la gente que es bella. A mi jefa, déjala afuera. Es preciosa. Ya, ya sé, mi aumento. Hacerle una pregunta, gracias a Jessica Pereira. Mi relación actualmente es X, o sea, nada que ver, nada. O sea, no hay nada. No hablan nada. X es cero. Nada, X es por todos los lados, redes sociales, X, todo lado. Ok, explícanos en contexto para los oyentes, porque sabes que hay generaciones nuevas y hay personas que saben de redes pero no entienden. ¿Qué pasó con los tiktokers, la casa de los tiktokers, específicamente Eligio, que creo que es su dueño, ¿cierto? Y ustedes, y tú en específico. Personalmente, yo salí de ahí porque realmente era un control demasiado grande y yo soy una persona demasiado liberal, que ni siquiera, era como que ni mi madre me decía, pero ni yo te controlo eso y mira como te tienen. Y no podía, o sea, era horrible. ¿Qué es eso? Control. ¿Qué límites te llegaron a colocar? Teníamos horario para dormir. ¿Qué? No, espérate, 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 espérate. Ya va, ya va, ya va. Porque a mí, a mí el que me dice a mí que yo tengo que acostarme, yo me quedo mirando el techo, así, porque yo no duermo casi. O sea, ¿tú me entiendes? Y más yo que no duermo. O sea, qué fuerte. Que sí, no tenía tiempo casi para ver a mi familia porque era de lunes a, bueno, el sábado era de que teníamos un espacio libre, pero ya el domingo teníamos que hacer contenido en la casa. Entonces, era muy poco el espacio que yo tenía con mi familia. ¿Pero sí le llegaste a ver provecho? Obviamente, sí, claro, porque imagínate, yo ya siendo lo que soy, mi forma. O sea, digo, lo digo porque a veces uno cuando termina una relación de esa forma, dice como, conchale, y ni valió tanto la pena. No, no, pues yo creo que sí valió porque al final, yo tengo un bonito corazón y yo no llevo rencor con nadie. Y aparte de que tuve el inconveniente con él, con ninguno de los hijos de la casa, fue como que nunca tuve problema. Entonces, siempre todo fue... Tú no tuviste problema, pero hubieron problemas entre los chicos. Hubieron muchos problemas, bastantes. Entonces, yo tengo una pregunta, porque tú eres como del original y de allá. O sea, después hay un... De los dos principales. Esa principal, hay un regalo de copia, ahora, pero eso no es el tema, ¿eh? Ay, Dios mío. El punto es de que tú eras amiga, o eres amiga de Ashley y de Elber, ¿verdad? O eras, eras. Vamos a dejarlo en eras. Entonces, tú sabes que hay un chisme, según me dijeron y en las redes, había un chisme de que Ashley y Elber y Case, ¿verdad? Entonces, tú apóyate cuando Elber se metió con Case. Es que, miren, la realidad de todo es que cuando Elber y Katie comenzaron, ya entre Ashley y Elber no había absolutamente nada. Solo que, no te lo juro, o sea... O sea, no me dijeron, como lo viví. Exactamente, pero como la realidad de las redes sociales es que ellos nunca se dieron a la luz cuando ya estaban... No, porque lo que pasa es... Lo que pasa es que la gente juzga porque eran amigas. No, lo que pasa es que... También. Exacto, lo que pasa es que estaban diciendo porque Ashley y Katie comenzaron a alejarse y ellas eran muy amigas, mientras Ashley y Elber estaban juntos. Cuando realmente nunca fue así, o sea, era como una obligación de... Ya tener que hacer contenido juntas... ¿No eran amigas? No, o sea, amigas, di que súper... No, jamás. Eran compañeras. Pero grababan todos los días. Ah, bueno, pero eso es algo así como Carlos Durán. Pero era contenido obligatorio, o sea, no tenía que grabar obligatoriamente con personas que iban a la casa porque eso se trataba de uno alzar sus números y eso. Bueno, también. Entonces, eso. Mira, eres vive, ¿verdad? Ah, entonces, ¿cómo tu familia cogió...? Claro, porque hay que entrar. Ustedes dirán que me iba a ir a... ¡Qué raro! Llevará suave. Hay que entrar. Hay que entrar. ¿Cómo tu familia cogió la decisión? Mira, realmente mi madre fue lo más... ¡Ah! Fuerte. Lo más fuerte. Ahí fue donde yo como que... Que ni la casa lo te toque. No, no, no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Eso le quedan chiquitos! Pero fue un proceso bien largo, la verdad. Horrible. Pero ya hoy en día estoy de mejor amiga con mi madre. ¡Ay, qué bueno! La otra parte de mi familia fue como que realmente yo le di mucha importancia a que si mi madre ya lo sabe y yo me llevo bien con ella, tengo una relación bonita, pues me importa una mierda lo que diga todo el mundo. Pero esa conversación la tuviste antes de que se hiciera público o después? Claro, sí. Antes, ¿la preparaste? Ajá. Fue largo el proceso, pero la preparé. ¿Dónde está mi amiga? Tu novia, Jess. Trabajando. 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 Está trabajando, perdón. Trabajando. Es inclusivo, lenguaje inclusivo, por favor. Jessica, empunte. ¡Ay, qué fuerte! Mira, Nicole, vamos con una dinámica. Se llama Cuéntame, te haré preguntas y me respondes rápido. Ok. Última cosa que perdiste. Yo creo que fue el cachú. Que anoche hice cachú. ¿El qué? No lo he encontrado, te lo juro. Como tu piel un cachú. ¿A quién sale el pelo un cachú? ¿Qué es? Ok, cuéntame tu historia. Cuéntame eso. Cuéntame esa historia. O sea, yo lo había sacado para echarle a los frititos. Y cuando yo vuelvo, a veces uno tiene la cosa en el frente. Y tú busca y qué busca. Y me iba a comer. O sea, literalmente, si hubiese sido un perro, me muerde. Y eso fue lo último que perdiste. Lo juro, porque al final, no me acuerdo dónde fue que puse el cachú. Pero lo conseguiste o no lo conseguiste. Sí, al final lo encontró mi novia. Pero con los fritos, ¿ya te lo habías comido o no? Me lo había comido. Ese era mi dolor. Ay, qué horrible. Y ella dije, ah, pero mira dónde estaba. Y yo, mentira. Ese está peor que cuando tú vas a comer y dicen, había aguacate. Y tú tomas el último aguacate. Y yo dije, bárbaro. Con sancocho y con arroz. Ese es ofensivo. Te van a tener una máquina del tiempo y devolverlo. Y yo, Dios mío, no. Es que para atrás de nuevo. Ahora sí. Exacto. Miquel. Miquel, Miquel, Miquel. Una cosa que haces sola cuando nadie te ve. Diablo, te ves. Tú eres. Bailar. Yo bailo mucho. ¿Así como eres loca? ¿De qué haces en la casa? No, me gusta bailar sexy. Ay. Miquela, no le baila nadie. Yo gusta verme, verme bailando. Mi piña. Tienes un cuero por dentro. Siempre, siempre es bueno tener público. Pero, ¿en cuera, en el espejo? Yo mayormente, cuando estoy en mi casa, siempre estoy en cuera. La realidad. RT. Y más con esta calor. Ay, sí. Mira qué cosa. Surreality para Jessica en punto, en la casa de Nicole. Sí. Yo grabo, yo grabo. Oye, al otro. Tu esposa no está muy de acuerdo. El trabajo, trabajo. Muchos tatuajes tienes, ¿verdad? ¿Cuánto? Siete. Siete. Piercing en la nariz, en la lengua, en los pezones. Ay, ay, ay. A mí me da un miedo eso. Ay. Y ahí. No, no, ahí no. Ahí me daba miedito. Pero sí lo pensé. Ok. El último tatuaje. ¿Qué significa y qué es? A ver si lo puedo. El diablo, pero eso es grandísimo. Yo no lo había visto. Mana. ¿Qué tiempo tú duraste haciendo esta vez? Como una hora. Wow. ¿Qué es? Es una combinación de hongos, mariposa, el sol y la luna y una constelación. La tuya, ¿qué signo tú eres? Cáncer. Cáncer y libra. Está lindísimo. Cuando dijiste hongo me asusté. Empezó a decir, hay exos en esa tatuaje. Dije, wow. Mira, Nicki. More, mira, ¿cuál etapa de tu vida tú no volverías a repetir? Yo creo que honestamente sería lo de cuando estuve en la casa de los tiktokers. Tan traumático. Sí, fue horrible, de verdad. Mana, pero yo entiendo que de alguna forma entiendo que fue traumático, pero eso te dio también conocerte, o sea, a través de ello. No, claro, sí. Y una gran parte de tu público vino desde ahí. Entonces, ok, fue malo, pero tampoco para arrepentirse. ¿Tú crees que fue tanto? Yo creo que sí, porque en mí yo soy demasiado sensible, demasiado sentimental. Y me afectó tanto de que cuando tú le coges cariño a muchas personas y después tú te das cuenta de que te están manipulando psicológicamente, horrible, o sea, horrible. Y terminaron en muy malos términos. Horrible, o sea. ¿Se odian todos? No. Ok. No, casi todos. Ok. Quedó, quedó el portero. Del portero no lo odiamos. Al portero no lo odiamos. Él está frío, el portero. Y a la doña del café. Ok, ahora sí es suave. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Leer la mente. ¿Y a quién tú le darías tu clave de tus redes sociales? A Camila. Oh. Tu hermana Camila. A Camila, a Kika, a mi mujer. Y a la pire, ¿tú se la darías? A la pire venenosa. Lo primero que hace es subir. Wait, estoy aquí adueñada, eh. Estoy aquí. Pero Nicole está hablando con una cipe. Sí, pese. Sí, pese. Me quema, me quema. Me quema, no. Nicole, es un 10, pero leí de la boca. ¡Ay! ¡Un cero! ¡Un cero! Esto hay una depresión. Es un cero. Menos 10. Mira, y algo que te mantenga humilde. Ay, Dios mío. Un momento que te mantenga humilde. Yo creo que sería lo de yo estar ahí de nuevo. En la casa de los tiktokers. Creo que lo diría porque hubieron muchas cosas de las que yo no quise hacer. O sea, mucho contenido y así. Y tuve que hacerlo porque era trabajo. Ok, déjame volver ahí. No quiero tocar ese tema, pero es que en verdad, mana, veo, sí, veo que te afecta mucho. No fuera relajo. Me afectó bastante. Ya, gracias a Dios. Cuando hablas de contenido obligatorio, porque hay explotación laboral en algunos sitios. Jessica en punto. Hubo. Lo sabemos. Ella dijo que hubo explotación laboral. Hubo. Cuando hablas de que te hacen grabar contenido, ¿qué contenido grababas obligado? Eh, un ejemplo, yo estoy acostumbrada a hacer el tipo de contenido baile. Y cuando tenían de que hacer contenido con varios influencers y que fuera, se saliera de mi... De tu zona de confort. Exactamente. También era incómodo. Aparte de que yo ahí también estaba, como yo también trabajaba en la oficina, tenía que hacer contenido con los chicos. O sea, eran muchas cosas encima de mí. ¿Tú entiendes? ¿Tú entiendes que los primeros tiktokers, los que, entre comillas, abrieron la puerta a los tiktokers de RD, después que salieron de la casa de los tiktokers, del problema con el igio, sus carreras se le cayeron. Los que no pudieron actualizarla, por ejemplo, yo no veo el furor de muchos tiktokers que en ese momento, el sonido, no hablé de seguidores. Se descuidaron, se descuidaron bastante. Yo pienso que sí, realmente. Se han descuidado bastante. Aunque cada quien buscó su norte, pero, por ejemplo, yo intenté siempre estar ahí, ahí, ahí. Aunque yo nunca me, me di que pegado en las redes sociales, por así decirlo, por un shit, por controversia, yo siento que, ¿por qué? Por mi forma de ser. Ok, sí, abres los ojos. Fuapiti, buenos días. Y bajas la mirada y te das cuenta de que amaneces en el cuerpo de un hombre. ¿Qué tú haces? Bien, gracias. ¡Eso! ¿Tú sabes qué yo haría? ¿Qué? Ay, Dios, elefantito. ¡Ay, no, de verdad, Jessica! ¡Es verdad! ¡Es verdad por hacer trompa de elefante! ¡Ay, no, de verdad! El de la trompa de elefante, ahí. ¡Ay, no! Tiene que subir los brazos. ¡Es que te vola tú! ¡Es que te vola tú! Mira. Todo hombro lo ha hecho. Sí, todo hombro lo ha hecho. ¿Y eso no duele? No, no, claro que no. Yo siempre pensé eso también, como que no duele. No duele, no duele, de verdad. O sea, que tú estiras. No, ya, ya, está bien. ¡Ey! No volveríamos a tener una cita, pero... Pero nos comeríamos. ¡Oh! Palabras, ha habido. Bueno. ¡Directa! Y en vivo. Y sincera. ¿Qué es lo que menos te gusta de ti? Que soy bien sensible, y me quiero portar como que soy la más perra, pero en verdad soy como todo rosado por dentro, pero por fuera dique negro. Y que, ¡ah, no me duele! De verdad. De verdad, pero en verdad soy un cristal. Mira, yo soy una persona que yo presiento mucho la energía de la persona, y cuando yo la siento a ella, como que la quiero abrazar. Como que se ve tan fiel. ¡Ven, déjame a tu abrazo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Un momento tan gay. ¡No! ¡De verdad! Faltaba un pájare aquí. Eso no me queda bien a mí. Háblame de tu proyecto nuevo, de Les Chiques. Les Chiques. ¡Ay, fuerte! ¡Ay, sí, Les Chiques está en la casa! Tenemos una por ahí. ¡Ay, Dios mío! Sí, tenemos una backstage ahí. Señores, la madrina de eso fue Jessica. ¡Ah! ¡No! Estoy haciendo elefante. ¿Cómo se dio eso? ¡Ay, no puedo! Eso se dio en un... Jessica, un cintabú. ¿Cuándo no se da en un cintabú algo? ¡Arrepiéntense! ¡Para que vean que no pasa nada más cosa mala! Mi divorcio se dio en el cintabú. Nuestra entrevista de trabajo fue un cintabú sin saber. Señores, ¿y cuál está hablando? Perdón. Ah, perdón. Jessica mueve montañas. Muy grande. Bien, ella comenzó a decir, no, pero bueno, ustedes son un grupito bien chévere, porque ustedes nos hacen algo juntos. Nosotras como, ¿qué coño? Pero es verdad. Es cierto. No lo habían pensado nunca. No, mira. Mira qué chulo. Y nadie le dio la idea de un podcast. Ustedes se sientan, hablan... ¡Saco, bebé! ¡Saco, bebé! Pero beban alcohol para que desarrollen. Ajá, eso tenemos ahí pendiente. ¿Tú vas para allá, oíste? Claro, mi amor, YouTube. ¿Te llevan todos? Claro, claro que sí. Cuenta con eso. Yo debería haber ido. Pues, no, yo el primer video va corriendo súper bien. Un día obtuvimos 10.000 seguidores en menos de dos horas en Instagram. El primer video que tenemos en YouTube lo lanzamos en el canal de Camila, porque realmente empezar desde cero sería mucho. ¿Y para qué? Si tenés el canal de Camila. Exactamente. O sea, ya teníamos un canal ahí que fue como que... La sobra, el de Camila, porque bueno. Y que está... ¡Mira cómo ella dijo un canal ahí, mija! Y que está monetizado. Va por ciento y pico. Exactamente. Y nada, el primer video nos fue súper bien y nosotras como que, ¡ay, qué emoción! Y tenemos mucha emoción y mucha energía y queremos darle con todo a eso. No, y ustedes tienen pila de vivencia. Cada una tiene su personaje, cada una tiene vivencia. Esta en Casa de Campo, la otra, qué sé yo, dos. ¡Ah, no! Porque la mía se da... ¡No! Las tres. Entonces es Kika, Camila, Nicole y la Piri. Sí. Ellas generan demasiados views todas. Qué dura, qué dura. Nicole. Ah, bueno, no, sigue, sigue. No, ya, ya. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? Ella también, la que uno le dice, sigue, sigue. No, habla tú, habla tú. Ay, me dio cosas de que tienes una infección ahí, es un chiste. De que te dan dulce. Mira, ¿cuál es la cantidad de dinero más grande que has producido por TikTok? Puede ser una batalla, un live, algo. ¿En batallas? Estoy sincera, sabemos por qué se busca. ¿Dos mil? ¿Dos mil? ¿Ya va cuánto? Dos mil dólares. ¿En una sola batalla? No, en una, no tanto, tú sabes, porque hay días que bien y mal y eso... Pero mil, vamos a decir mil dólares. Como promedio. Pero hay batallas de dos mil. Oh, pero hay hasta de más. ¿Qué? ¿Y tú no me vas a ir de TikTok? De Instagram. ¿Y cuál es la que más te dejo? Ahora mismo TikTok. Qué fina. Próximamente YouTube. No, yo... Yo conozco de alguien que es amiga de ella que supuestamente se buscó 30 mil por ahí. Yailin, ay, deja tu show. No, no fue Yailin, fue otra. ¿Otra amiga? Fue otra por ahí. Fue otra por ahí. Bueno, Camila, si fuiste tú, mi amor. Pásame algo, amiga. Pásame algo. ¿Fuiste tú, 30 mil? Yo no sé. Yo no lo dije, no, hombre. Sí, cuando hiciste la cosa con Yailin, ¿cuánto te buscaste? ¿9 mil? No, pero mensual. Mensual se buscó. ¿4 mil? 4 mil dólares, mi amor. Esa batalla, la primera batalla de Yailin y Camila hicieron 4 mil dólares. Sí, eso fue un boom, esa batalla. Y fue tendencia número uno. Un boom. Sí, casi una lipo. Ok, mi niña hermosa, coger, cazar y eliminar. Ay, Dios mío. Ustedes saben esas dinámicas. Ay, aquí voy, ay, Dios, qué fuerte. Ahí voy. Ay, Dios mío. Elber Sánchez, Ashley Montero y Kate Guzmán, con quien te casas, con quien te coges y a quien eliminas. Oh, ay, Dios mío, coger. Tomar, ganar. Yo creo que me cogería con Kate, porque ellos nos tratamos más como hermana y esa confianza. Ok. Mato a Ashley y que el otro... Eliminas. No, elimino a Ashley y... Y te casas. Y me casas con Elber. Con Elber. Ay, ay. Míralo ahí. Míralo ahí. Bop, bop, bop. Mira. Déjame beber agua. Exacto. Oye, oye tú tres. Carlos Duran, Jessica Pereira y Eligio Reyes. No, pero yo sé. 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 Ya sabemos. Ya sabemos. Gracias. No, yo no sé. No, yo no sé. Ya sabes. Dí que tú quieres decirlo por mí. No, no, diga. Lo que yo quiero saber es a qué es que va. A qué es que va y a qué es que... Tú sabes. Ay, me cojo a Jessica. ¡Rico! 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 ¿Cómo debe ser? ¿Y casarte? Me casó con Carlos. Me casó con Carlos. Claro, Feria, Feria. Hay que pensar. Ay, soy yo soy una rugía. No, amor. Yo me hubiese casado con Jessica. No, pero con Carlos. Carlos es agarrado. Es de Jessica te presta su cartera. Yo me caso con Jessica, amara, piénsalo bien. Mierda, pensé. Jessica suelta más. Jessica suelta más. ¿Qué jodiste? Quédate con Carlos. Y si se casan, se cogen. No, habla de coger que se va a caer. Que se va a caer y ya la garra. Tomarla de la mano. Tomarla de la mano. Dios mío, Fiorella. Pues mato, elimino. Elimino. Ay, Dios mío. ¿Qué tengo? El matar, besar o casar. Si eliminas el Ligio. Elimino el Ligio. Ok. Qué sorpresa. Ok, yo te tengo tres difíciles. ¡Ay, no! No me veas así. No me veas así, Ligia. Saquen a Camila, por favor. No me veas así. No me veas así. Y la primera es Camila, La Piri, y Kika. Les chiques, literalmente. Les chiques. Por eso no se va a acabar el proyecto, tranquila. Déjeme pensarlo bien, eh. Ok. Ok, me caso con Camila. Y me das razones. Me caso con Camila. ¿Por qué? Porque Camila, a nivel de madurez, y como en pensar en grande, ahí la tiene. Ok. Ay, Dios mío. Bye, Piri. Ay, Dios mío, Piri, Kika. Ay, qué difícil. Piri, te voy a eliminar porque somos ellas. Pues sí, y no podemos ser. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes lo que es? No son españolas. Exacto. Y me caso con... Perdón, me cojo a Kika. Ay, ay, ay. Ok. Está bien. Para los oyentes, es que si se está cayendo, ya la recojo. Atención a dónde. Atención a dónde. Este grupo es peligroso. Tengo tres. Muchachas. Tengo a Yailin. Tengo a Tecachi. ¿Cómo? Y tengo a Anuel. Guau, guau, guau. Coger, casar y eliminar. Cuidado si mira para allá. Camila, déjase la estrella. Dejase la estrella, Camila. No, no, no. Camila, cuidado. Responde, mi amor. ¿Es un lugar seguro? Ya, ya, ya. Déjame pensar. Piénsalo bien. Lo que no es seguro del internet. No, no, puedo poner huevos, ¿eh? No. Es un lugar irresponsable. Y en otras opciones quizás, en esta no. Se la mencionó, la tres opciones. Elimino a... Elimino a Noel. Porque sí. Me casé con Yailin. Y me cojo a Tecachi. Lo conoces. Lo conoces a tu amigo. No, no, no. Y no quiero decir, es porque ya estaba ahí. Porque estaba ahí. Mi amiga no se casar con ella. No, y me encantó. Porque acuérdense que ella es ella. O sea, ella es lo que está cuidando todo. Claro. Exacto. Sí, pero lo conoce. Deja tu chisme, muchachos. ¿De qué? Ay, no, señores. Mira, ¿cuál es tu opinión como amiga de Yailin de las parejas que le atribuyen? O sea, como que Tecachi, como que Chado, siempre le ponen una pareja. Ay, ustedes eran como que estaban ahí. No, no, no. Eso era la noticia. Eso era la noticia. O sea, ¿cómo tú te sientes como amiga? ¿Cómo te haces sentir todas esas cosas? Realmente, en ciertos puntos, en los malos, pues mal, obviamente, porque nadie se merece algo así. Pero de la otra forma, pues súper feliz por ella, porque está logrando muchísimas cosas. ¿Está nominada por mi juventud? Sí. Sí. Muy orgullosa de ella, realmente. De donde ella vino, hasta donde está ahora y con la edad que tiene, orgullosísima de ella. Sí, claro que sí. Claro, está generando, que es lo importante. Ahí es. Mira, y te joden mucho por ser amiga de Jailene. Sí. Como que te abordan mucho y te hacen preguntas de ella. Dices, mira, ¿qué es para ti ella usa? Como que, no, mira, te lo dicen relajando, pero es cierto. O sea, la gente aborda como que, yo soy su amiga, nada más. Yo no. Yo creo que además de abordar, la gente intenta abusar y unirse para, o sea, sacar información, o sea, joder, o sea, ser parte de la chiquez, porque hay de todo. ¿En qué momento su relación pasa de ser algo como que, sabes, ustedes son como influencer, no sé qué, Jailene es cantante, ¿en qué momento esto pasa a ser una relación de amistad íntima? Yo creo que fue, porque yo la conocí a ella hace mucho tiempo. ¿De la misma época de Camila? No, no, ella a Camila la conocía un tiempecito más. Camila me la presentó y fue súper chévere, pero súper chévere. Sí, porque siempre, tú sabes que en las redes decían, oh, que Jailene es muy perra, que es muy odiosa, que es muy esto, cuando realmente Jailene es un amor, o sea, increíble. Con decirles que las dos somos cáncer, ya ustedes pueden saber. Ah, bueno, mira, bueno. O sea, yo me acuerdo que los primeros videos que cuando yo conocí a Camila, que Jailene no era tan famosa, era, porque era bailarina de Dembow, pero Camila estaba en su momento pic de YouTube. Ajá. Oye, ¿qué es la vida? Y tú, Cami, ibas a los barrios a beber, a cherchar y a fuñir, felices, rulay. Sí. Con Jailene. Y la gente no entendía, porque a Camila la ven un poco semi-poppy. O sea, Camila es guaguaguá en el fondo de su corazón, pero quien no la conoce así también es media poppy. Sí, realmente. Entonces, era como una mezcla rara, como que Jailene con Camila bajando al barrio. Sí, sí, pero realmente, tú sabes que por ahí dicen que los opuestos se traen, exactamente. Y pues por eso yo creo que hicimos matching de amistad por eso, porque aparte de que cada una tiene una persona diferente y no chocamos en ciertas cosas. Yo creo que por eso. Tienes el proyecto de las chiques, te va súper bien en las redes, pero como que ¿cuáles son tus planes en un tiempo? Puede ser con lo digital o puede ser a nivel de negocio. Sola, sola, yo ahora tengo planeado lanzar un gloss, un labial. Oh, mira. Me encanta. Me encanta, me encanta. Es que yo siempre estoy en los pariques con el gloss. Te identifica. Sí, y me puse a inventar con uno en estos días y me quedó bellísimo. Yo dije, yo tengo que hacer algo con eso. Me encanta. Qué chulo. Y más que las chicas, siempre están con sus los. Y los hombres también. Sí, los hombres, los lositos. Mira, ¿alguna vez le ha gustado al mismo chico alguna de las dos del grupo? No. Yo creo que no, porque somos diferentes en los gustos. Ay, qué bueno. Es que es bueno, se evitan muchos problemas. Ustedes no se imaginan lo tanto que somos diferentes y que en los gustos y que de atracción de una persona. Si te gustara un hombre, ¿cómo pudiera imaginariamente ser? Un morenito, alto, pelo rizo. ¿Rizo? Sí, me encanta el pelo rizo. Así, así. Así, así. Mmm, mira. Un flow tiger o como aesthetic? Un tiger. Un poco de ambas. Un poquito de ambas. Ok, a Camila, ¿cómo? El de Camila es blanquito, que piqui, que muy, muy popi. ¿Qué? ¿Popi? No, yo no puedo creerlo. Poppy, pero como que en el corazón tiene esa mardad del compote. Un popi tigre. ¿Kika? A Kika le gustan los blanquitos con tatuajes. Kika es una descarada. Los blanquitos con tatuajes, que pelo largo, lacio. Los jesucristos. ¡Ay, ay, ay! ¿A Kika le gustan los jesucristos? Los jesucristos. ¿Y la piri? Ay, la piri es fuerte. A piri le gustan los cubanos. ¿Los cubanos? ¿Los cubanos? ¿Cómo? Sí. ¡Wow! Está difícil aquí. Atención, Carlos. ¿Ves qué diferencia entre todas? Sí. Entonces. En tu día a día, ¿qué es lo que pasa normalmente? ¿Qué tú haces? Oficios. Aunque no lo crean, yo hago oficio, ¿eh? Lo dije en mi casa. Claro que sí, lo dije en mi casa. Estoy demasiado con la higiene. Que si tenemos reuniones, que si les chiques, y nada de eso. Sería interesante que sacaran una línea de les chiques, para que la gente que pertenezca a su comunidad y sea fanática de ustedes, tenga algo. Lo tenemos pensado en un... La madrina es ética. ¿Otra vez? Bueno. Lo tenemos pensado, pero si es la madrina, ustedes lo saben que es la madrina, la mamá de todo esto, es ella y es Kika. Tan bella, ven y con Dios, vamos a estar el staff entero. Vamos a hacerlo de manera, eh, B, vamos a ir de dos en dos. ¿Cómo se dice dos en dos en dos? En dos en dos. ¿Por qué ustedes son mal pensados? Vamos a ir de dos en dos. Mañana va la mañana. ¿Y a quién tú le pediste permiso, mano? Puedo ir, jefa. Claro que sí. Y así aprovechan y sacan view, pues, de cada uno, aprovechan eso de view. Y que ojalá en un futuro logren, porque además de la amistad, lo decimos fuera del aire, te voy a explicar. Hay momentum para que la gente no se quille, donde aunque digan que Yailin es su hermana y su mejor amiga, hay que respetar carreras. En el momento, para que la gente no empiece con comentarios fuera de lugar. Porque si son tan amigas, no invitan a Yailin. No es el momento de Yailin ir. Cuando Yailin tenga el momento de ir, ustedes que son sus amigas de verdad y la aman, ella misma decidirá. Pero no es de corazón el momento de ella ir. Porque hay que saber en qué momento apoyar cada cosa. Porque aunque ustedes sean, yo puedo ser espectacular, lo que sea, lo que sea, y eso no quiere decir que mi hermana tiene que estar aquí hablando. Cuando yo tengo familia que de repente son locutora y no es el momento de que estén aquí. Hay que agotar procesos. Para que la gente no haga comentarios negativos, cuando el proceso de Lechiqués esté en su momento, pues ella irá. Irán otras figuras que ustedes se merecen, que estén ahí porque se lo merecen, pero todo va con el tiempo. Lo que sí nosotros prometemos de chin en chin, para que nos saquen los views de uno a uno, ir para allá y apoyarlos con todo el corazón. Anota, que saquen algo de mercancía para que tengan cositas chulas de ustedes, los seguidores de TikTok y que sigan rompiendo y que Dios les bendiga esa amistad tan bonita que tiene. Camila, te amamos. Kike, te amamos. Piri, te amamos. Nicole Dura. El día que te mereces, estás con Jessica en punto.